Segundo sitio, la iglesia de la transfiguración. ¿Están todavía las preciadas campanas colgando de la torre? Si nuestros exploradores urbanos las encuentran, podrían ayudar a salvar la histórica iglesia de la demolición. Tercer sitio, Concrete Central, el silo de granos más grande abandonado de búfalo. Aquí el equipo averiguará qué tienen en común el desayuno con cereales con el deseo adolescente. Para el equipo de exploración urbana, las cápsulas del tiempo de búfalo esconden objetos invaluables, cada uno con una historia por revelar. Esta semana los exploradores urbanos son Bryce Tupper, ingeniero mecánico, Steve Duncan, historiador urbano, y los escaladores de talla mundial, Brittany Griffith y Timmy O'Neill. Quédense con ellos y entren en los rincones escondidos de la ciudad, que ni los lugareños saben que existen. Aquí estamos en la cima del auditorio conmemorativo de búfalo, el hogar de los búfalos sabres. Vamos a observar la terminal central de búfalo. También vamos a ver la iglesia de la transfiguración. Y luego también vamos a explorar los hilos de granos. Espera, creo que vi la terminal central por allí. A ponerse las cuerdas, amigos. Steve, ¿estás preparado? Sí. ¿Está bien? Voy a verificar antes. Sí, Bryce está bien. La exploración en búfalo o en cualquier ciudad a menudo necesita del deporte urbano de escalar edificios. Después de su vista aérea de la ciudad, un corto paseo en auto los llevará al primer sitio, la terminal central abandonada de búfalo. Tenemos que prepararnos psicológicamente para entrar en la terminal. La arquitectura era conservadora y audaz. La fachada exterior es la conservadora y el interior la parte más audaz. Bien. Qué bien. Llegamos, amigos. Hermoso. Steve, ¿estás preparado? Estuvo cerrada por más de 25 años. Pero la terminal central todavía se impone en la línea del horizonte de búfalo. Un testamento de la gloriosa construcción que era. Soy un profesional. Los arquitectos de la terminal central de búfalo usaban un estilo art deco que era común en los años 20 y los 30. Te das cuenta por las partes verticales. En realidad, en el interior debe ser mucho más audaz el estilo de la arquitectura que usaban. Así que me muero de ganas de entrar en la estructura. Cuando abrió en junio de 1929, la terminal central búfalo era sin duda una de las estaciones de tren más importantes del país. Sus arquitectos la habían diseñado para una próspera ciudad industrial que necesitaba organizar el tránsito de 200 trenes de pasajeros por día. Una de sus características modernas era el túnel para equipaje, con rampas subterráneas que se conectaban con las 14 vías para trenes de pasajeros. En la Segunda Guerra Mundial, además de los pasajeros, estaban los miles de soldados americanos en camino a la lucha contra las tropas nazis. Estos soldados llamados al combate pasaban por un bisonte disecado gigante en exhibición en el hall. Y este rápidamente se convirtió en un amuleto de buena suerte para los soldados que partían hacia el combate. Se dice que aún hoy el peludo animal sigue merodeando por la terminal. Aquí estamos justo al lado del hall de pasajeros. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vamos? Es una plataforma. El equipo se divide para cubrir más terreno. Entonces, a los túneles. Steve y Timmy irán en busca de esas abandonadas rampas de equipaje que, según los habitantes, esconden un depósito de autos robados. El lugar donde estaba el equipaje. ¿Cómo está allí arriba? Muy oxidado. Bryce y Britney irán en busca del bisonte de búfalo. Eso significa que su primer desafío es encontrar el camino hacia el hall. ¡La cuerda! ¡La tengo! Me gusta ver cómo te esfuerzas. ¡Vamos, Britney! ¡Muy bien! Este lugar es enorme. Mucho más grande de lo que imaginaba. Es tan bonito. ¡Oh! No hay duda de que terminales como esta eran las estructuras de moda. ¡Wow! ¡Mira! Todo esto fue posible gracias a los avances de la tecnología en acero a fines del siglo XIX y principios del XX. El acero se hizo más fuerte, la calidad era mejor. Las secciones eran más eficaces y permitían a los ingenieros extender los límites y crear espacios enormes. Supongo que pensaban que el cielo era el límite, literalmente. Britney, suficiente con esto. Vamos por el bisonte. Afuera, Steve y TV están registrando la parte trasera de la estructura en busca de una forma de bajar hasta las rampas de equipaje subterráneas que saben que están debajo de sus pies. Este lugar fue construido en 1929. Tenía una vía separada para que los pasajeros cruzaran hasta los trenes y para el equipaje. Volaron el hall con explosivos en los 80 para que pasaran los trenes de carga. Pero los túneles de equipaje que estaban por debajo del nivel de las vías y detrás de la plataforma deberían estar intactos si no han sido tocados durante los últimos 30 años. Desde que este lugar fue cerrado, espero que podamos llegar hasta las plataformas por este camino. Oh, perfecto. ¡Bingo! Desde que fueron abandonados, estos largos y olvidados túneles han servido como un refugio ideal para actividades ilegales. Debería ser una exploración interesante. Bien, aquí no veo ninguna vía de ferrocarril. Steve y Timmy han cumplido la primera parte de su objetivo, encontrar estas rampas subterráneas. Pero ahora tienen que averiguar cómo se conectaban estos pasajes al edificio principal de la terminal. El que según el aspecto húmedo de todo, promete ser un asunto embarrado. Oh, no. ¡Agua! Lluvia y nieve derretida fluyen naturalmente hacia estos túneles, pero el sistema de drenaje dejó de funcionar hace tiempo. Así que Steve y Timmy se enfrentan a una expedición con agua muy fría y cubierta de una capa de suciedad. ¿Estos eran los túneles diseñados para enviar el equipaje de una parte a la otra? Sí, tenían pequeños carros eléctricos que cargaban el equipaje desde el edificio principal que vimos hasta los trenes. Y el equipaje subía por este túnel y salía al tren. ¿Por allí? A través de algo como esto, sí. Steve tiene razón. Estas rampas subterráneas que unían el hall principal con las plataformas de trenes eran modernas para las estaciones de trenes de la época previas a la depresión. Hace 70 años, estos túneles ahora saturados de agua desbordaban de tráfico. Los operadores que conducían los pequeños carros eléctricos con el equipaje o la comida iban con gran rapidez hacia o desde los trenes. El conductor de carros más veloz podía ir desde el hall hasta las vías en menos de dos minutos y medio. Bajo tierra en los túneles de equipaje, Steve y Timmy han encontrado un área seca. Una buena pausa de la tenebrosa agua sucia, pero no han encontrado ningún objeto de interés aún. No se están acercando al camino hacia la terminal y las condiciones están por complicar aún más. Muy bien, creo que puedo seguir por este camino. ¿Qué hay allí dentro? Aquí hay cosas que parecen realmente saludables. Tomemos algunas. Ese horrible lodo nos llegaba hasta los tobillos. ¡Vamos! Me gustaría mirar este camino, ¿quieres? Creo que podemos. Está un poco lleno de barro. Bueno, en realidad ya no importa, estamos totalmente sucios. No, esto es brea. Ah, es como una sustancia pegajosa. Si podemos evitar esta sustancia pegajosa mejor. Loca sustancia. ¿Loca sustancia? Dios mío. Vamos, ¿qué pasa con eso? Estás como en un pantano tóxico ahora. Mis zapatos no serán los mismos. Caminan a través de una mezcla de lodo de origen incierto. Tal vez lubricante para los carros de equipaje, o desechos de aceite de la maquinaria que se utilizaba aquí abajo. Aceite, residuos, es hermoso. Me encanta. Steve y Tini continúan buscando objetos. Incluso los autos robados, que según dicen, se esconden aquí abajo en las rampas. Me gusta estar en los lugares subterráneos. Son como otro mundo y son casi inaccesibles. Mira esto. Cuando recientemente drenaron un poco de esta agua hacia afuera de estos túneles, la policía pensó que encontrarían cuerpos. Pero no fue así. Lo que no quiere decir que no haya ninguno aquí abajo. Creo que sé qué es esto, amigo. ¿Qué es? Es un lugar subterráneo donde traen los autos para desarmarlos. Lo encontraron. Este auto desarmado hasta las ruedas y el motor, es prueba de que estos túneles han encontrado un propósito delictivo en la edad moderna. En realidad no sorprende tanto. El promedio de autos robados en Búfalo es aproximadamente el doble del promedio nacional. Es mejor que lo que tengo yo. Mira ese. Este tipo jugaba a bolos. ¿Por qué? ¿Hay una bola allí dentro? No queda nada excepto esto, una bola en el asiento trasero. Linda bola, amigo. Este lugar es impresionante. Están en buenas condiciones. Bien arriba, Bryce y Britney están tratando de sentir la magnificencia de la terminal central, mientras buscan el escurridizo bisonte de Búfalo. Están en buenas condiciones. Espera un segundo. ¿Qué pasa con este bisonte? Tenemos que encontrar el bisonte. Sí, pero ¿por qué lo estamos buscando? Cuenta la historia que los soldados que partían a la guerra cortaban parte de su pelaje. ¿Cualquier combate de la Segunda Guerra? Sí. Tomaban una parte de su pelaje para tener suerte, así que tiene un poco... Entonces buscamos un bisonte pelado. Veremos, pensemos en esto. ¿Dónde podría estar? Ey, mira esto. Es estilo art deco. Todos los patrones aquí en el costado y todo. Ajá. El tren es mi medio de transporte favorito. Y me gustó mucho entrar allí y también imaginarme y fantasear cómo tenía que viajar la gente del pasado. No se trataba solo de viajar desde el lugar A al B de la manera más rápida y económica. Lo hacían con estilo. No hay por qué negarlo. Los pasajeros que salían desde la terminal central definitivamente empezaban su viaje con estilo. El majestuoso hall tenía un bullicioso café, donde una moneda podía darle el mejor café del lugar. Del otro lado del hall, los baños de mujeres eran famosos por su exuberancia. Y en la sala de espera de pasajeros, el techo estaba pintado como el cielo, con nubes y todo. Y en apenas entras desde la calle, el primer lugar al que llegas en la terminal sería este. Aquí está la calle. Estos lugares están vacíos. No sé si un bisonte podría estar aquí dentro. Aquí estamos, bisonte. Ustedes ya han ido a hacer una fiesta aquí. Hay una cortadora de césped. ¿Encontraste algo? No, encontré una cortadora de césped. Oh. Alguien nos impide entrar, Britney. Britney se enfrenta cara a cara con un tesoro histórico. El bisonte de búfalo disecado original, que una vez fue el amuleto de las tropas que iban al combate. ¡Es espeluznante! ¡Por Dios! Aunque la enorme y peluda bestia nunca anduvo por aquí, un bisonte disecado es una mascota bastante obvia para una ciudad llamada búfalo. En realidad, la ciudad se llama búfalo por sus aguas. Cuando los exploradores franco-canadienses llegaron al río Niágara hace 400 años, simplemente lo llamaron búfalo. ¿Qué quiere decir hermoso río? Ahora que cumplieron con su misión, Bryce y Britney se dirigen a la cima del famoso techo arqueado de la estación. ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Mira esto! Mientras tanto, a 91 metros de allí y 12 metros más abajo, Steve y Timmy todavía luchan con el barro de los túneles con la esperanza de encontrar la manera de subir. Britney y Bryce están disfrutándolo. Están allí arriba, al aire libre, en un lugar seco, un ambiente cálido, y Steve y yo estamos aquí abajo, en medio de estos habitantes subterráneos. ¡Mucha basura! ¡No me hace sentir mejor! Bueno, ya sabes, estoy seguro de que este era un comedor. Hacían las comidas para los pasajeros importantes, para los trenes lujosos. ¿Sí? Aquí es donde la gente venía en trenes de lujo y se sentaba en este lugar. No, 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 no. Hacían la comida en este lugar y la llevaban al tren. ¡Oh, bien, perfecto! Aquí pesaban la carne, amigo. Compañía de Balanzas Búfalo, Búfalo, Nueva York. El personal de cocina preparaba la comida aquí y la cargaban en esos carros eléctricos que iban y venían a los vagones comedores. El tren lujoso más famoso que paraba en Búfalo era el 20th Century Limited. Los boletos de primera clase para un viaje de 16 horas durante la noche desde Chicago a Nueva York costaban 25 dólares, un precio elevado. La empresa de ferrocarriles extendía una alfombra carmesí para dar la bienvenida a los pasajeros del tren. De aquí vino la frase, recibir con alfombra roja. ¡Oh, aquí hay una condición diferente! ¡Sí, seguro! ¡Guau, mira esto! ¡Ah, qué bien! Este lugar tiene 15 pisos, creo. Bryce y Britney empiezan a subir hasta la cima de la torre de la estación. Por aquí. Ya sabes, lo que quiero intentar hacer es llegar a la cima de la cúpula. ¡Oh, sí! ¡Dios mío! ¿Puedo entrar? ¡Mira eso! Subí a la cúpula hasta que llegué a una pasarela plana. Perfecto para ti, Britney. Ya sé. Mira las grandes vigas de aquí. Y me sentía un poco desamparada cuando estaba en ese lugar tan pequeño porque pensaba que toda la estructura podía caerse en cualquier momento. Mira eso, hay un gran agujero. Lugares como estos son los que realmente me encantan encontrar cuando estoy explorando porque es detrás de la escena donde ves la estructura y cómo se sostiene la arquitectura. Mira este trozo de acero. Entonces estamos a 18 metros del piso donde está el hall de pasajeros. La vista es increíble. Puedes observar bien los azulejos de Gustavino. También se puede imaginar a los trabajadores colgando este acero y colocando estos azulejos en su lugar uno por uno con sus propias manos. Les llevó aproximadamente ocho meses colocar todo el techo del hall. No solo son bonitos, sino que también son a prueba de incendios y mitigan el sonido de los trenes. Se usaban en las estaciones de la época. Mientras tanto, Steve y Timmy volvieron de las profundidades subterráneas. Bien. La luz del día. Este es. Debe ser el hall principal. Este es absolutamente el hall principal. Por qué no. El tamaño de este lugar, amigo, es enorme. Ya lo sé, es muy bonito. ¿Para cuánta gente? Fue hecho para 3200 por hora. ¿3200 por hora? Nunca llegó a eso, ni siquiera cerca. Desde el comienzo, los cálculos equivocados accedieron a la terminal central. Menos de cuatro meses después de su inauguración, el mercado de acciones explotó un 29 de octubre de 1929, el martes negro. Gracias a eso, la cantidad de viajes en tren cayó vertiginosamente. Y así la estación terminal comenzó su lucha por mantenerse viva. En los años 40, el transporte de soldados de la Segunda Guerra Mundial trajo un temporario resurgimiento para los trenes. Pero en los años 50, los trenes se vieron en desventaja otra vez por las mejoras en el sistema aéreo y de autopistas. En 1970, solo salían dos trenes al día de la terminal central. Al final de la década, la terminal central cerró para siempre. La caída de la terminal central estuvo relacionada con la decadencia de Búfalo como ciudad. Entre la pérdida de las industrias de cereales, acero, granos y un mal planeamiento urbano, Búfalo fue responsable del caos de la época. Solía ser la octava ciudad más grande del país. Hoy no llega ni al puesto 50. ¿Qué crees que fue esto? ¿Era un reloj o algo así? Ah, los escucho allá abajo. Tendríamos que encontrarlos pronto. Sí, ya es casi la hora. ¿Estás preparado para una pequeña aventura? ¿Qué tienes en mente? Tengo una buena idea. Me recuerda a la gran central y... ¿Dónde crees que están Britney y Bryce ahora? ¿Qué diablos están haciendo ellos ahora? No lo sé. Se están tomando mucho tiempo. ¿Cómo estuvo eso? Hola, muchachos. ¿De dónde salieron? Ah, de arriba. Ya sabes. Bienvenidos a nuestro mundo. Recién estuvimos en el nivel subterráneo. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo muy bien, sí. Siempre hay una sensación de juego cuando estás en estos lugares. Cuando exploras y encuentras estos objetos, esta historia. Pero para mí siempre sientes ganas de hacer travesuras. Y haber aparecido de sorpresa así fue muy divertido. La situación de la terminal central en su haber, el equipo ya está en miras de su próxima visita. La olvidada iglesia de la transición.